La población, la empresa privada, los trabajadores y las diferentes instituciones tienen en sus manos que el contagio del coronavirus no se expanda, por lo tanto, no se debe de asistir a ninguna de las actividades convocadas por el Estado, dijo el diputado Walter Espinosa. Están reconociendo la realidad de hoy en día, cosas que al inicio no querían aceptarlo, sin embargo, está en manos de los mismos nicaragüenses, está en manos de la iglesia, está en manos de la empresa privada, está en manos de los trabajadores del Estado, está en manos de todas las diferentes instituciones de tomar precaución necesaria. No es necesario ahorita, en estos momentos, valga la redundancia, estar en actividades. Se están aumentando más los casos, se está dando más a fondo toda esta situación, por eso hoy en día tenemos que mantener la prevención única, porque recordemos que no hay cura para esta enfermedad actualmente. ¿Y en la asamblea hay algún reporte de gente que tenga problemas respiratorios o que los hayan llevado a hacer algún examen? Bueno, yo tengo entendido, porque fui testigo, que algún personal de recursos humanos, una de las señoras la llevaron al hospital militar, sin embargo, fue nada que ver con esta pandemia, pero igual, hay que estar diciéndole a todas las instituciones que tengan todas las prevenciones necesarias, mantener su alcohol, su gel, tratarse constantemente lavándose las manos, o sea, en fin, tener de forma personal toda la prevención necesaria para que así evitemos cualquier problema y cualquier contagio. Las medidas para combatir la pandemia en Nicaragua siguen siendo nulas en la Asamblea Nacional, dijo el diputado liberal Walter Espinosa. Lamentablemente, a fondo no se ha visto, ¿verdad?, cosas que nosotros hemos insistido en otras ocasiones que miremos esta situación a fondo, hemos plasmado alguna idea, alguna iniciativa, ¿verdad?, que busquemos cómo verdaderamente tomar en cuenta toda esta situación para tener las prevenciones necesarias. No solamente la Asamblea Nacional lo tiene que hacer, tienen que hacerlo todita las instituciones y lamentablemente la Asamblea Nacional no ha tenido a fondo verdaderamente hacer la prevención necesaria que tiene que dar. Pero hay que insistir, hay que insistir, hay que insistir porque cada día más esto se está poniendo más peligroso. Para Noticias 12, Castalia Zapata.